Hola amigos, les vengo a hablar del nerviosismo, del gran capital, del nerviosismo que está invadiendo a la empresa privada y es tan evidente que ya no lo pueden ocultar, ya muchos nos dimos cuentas y para que ustedes vean que sí es cierto y que es verdad, porque ahí veo en los comentarios después que dicen que yo me invento todo y que son meras especulaciones mías, les traigo la prueba y es esta que estamos viendo esta publicación la se anchan en todas sus redes sociales y en esta publicación están desmintiendo ese comunicado que vemos en esa imagen que es un comunicado falso, es una fake news y escuchen lo que dice Anchan Anchan Nicaragua hace del conocimiento de sus miembros y del público en general que una publicación que circula con fecha de hoy en redes sociales es falsa todo comunicado oficial de esta cámara se publica en sus canales de comunicación y redes oficiales no por ninguna otra vía aquí ya les pongo el comunicado para que le vayan echando un ojo y vean si realmente es un comunicado que expone a Anchan y que los deja al descubierto pero yo les hago spoiler este comunicado no es agresivo, por ningún lado está atacando a la dictadura el comunicado lo único que hace es respaldar a los miembros de Anchan que están presos que yo les traía un video sobre eso hace un par de días que encarcelaron a uno que era miembro de la junta directiva de Anchan que era un abogado, entonces eso es lo que dice el comunicado pero vean cómo es Anchan, cómo son estos empresarios que ni eso permiten porque yo les cuento de que este comunicado muchos ni nos dábamos cuenta que andaba circulando si yo me enteré por el comunicado es por la publicación de Anchan desmintiéndolo o sea es como que si en Anchan y en la empresa privada están a la expectativa de cualquier noticia que los involucre ellos como COSEP, como Anchan, como Gran Capital, como empresa privada entonces es como que si le estuvieran pagando a dos o tres personas para que monitoreen las redes y vean qué se dice en las redes sobre el Gran Capital, sobre los empresarios porque a muchos nos sorprendió de que actuara tan rápido Anchan y ya les digo por qué nos sorprendió, en otras ocasiones se han dado otro tipo de rumores que tienen que ver con la empresa privada, pero Anchan no las ha desmentido el COSEP no las ha desmentido, entonces por qué vienen a desmentir justamente este comunicado que respalda a uno de sus miembros que está preso esto quiere decir que sí es cierto que está preso y que no es mera filtración o no es mero rumor en las redes porque esto a ellos los puso nervioso o sea, al ellos saber que es cierto ellos no pueden permitir que por ninguna manera se les relacione con Bosco Noguera con este empresario que pertenecía a la junta directiva de Anchan entonces ellos se están curando en salud porque seguramente alguien de la dictadura al ver este comunicado no va a revisar si es de Anchan o no, sino que directamente los va a llamar hey, qué pasó, por qué anda circulando esto, es de usted, es de ustedes entonces, Anchan antes de recibir esta llamada ya lo desmentió y cuando alguien de la dictadura lo llame ellos les van a decir, hey, pero revisa nuestras redes ya lo desmentimos inmediatamente tranquilo, todo bien, todo normal algo así me imagino porque es que es increíble con la rapidez que actuaron ni los que vivimos super activos en las redes nos habíamos dado cuenta este comunicado falso no se había hecho viral o sea, porque nadie le había puesto mente no era importante para muchos en las redes pero para los de Anchan sí es importante y esto es porque están en un hilo están en la cuerda floja acuérdense también de que hace una semana yo les traía que se filtraba en las redes que Anchan les están poniendo peros para convalidarle su ONG o sea, el régimen se las quiere anular el régimen la quiere confiscar a Anchan pero como sabe que por ahí los gringos también tienen que ver con Anchan entonces, como saben eso los del régimen todavía no se han decidido dar ese fuerte fuertísimo de cancelar Anchan esto nos viene a demostrar otra vez de que los de la empresa privada y muchos de la dictadura sí le ponen en mente lo que hablamos en las redes sociales aunque seamos cuentas anónimas aunque seamos personas que no damos nuestras caras aunque seamos chavalos o seamos viejos todos los de la dictadura y todos los de la empresa privada viven al pendiente de lo que hablamos aquí en las redes y cuando ellos hay algo que los pone nervioso ellos inmediatamente actúan y en este caso la actuación de Anchan los dejó súper al descubierto porque esto que ellos vengan a desmentir este comunicado justamente ahorita viene a confirmar más el video que yo les traje la otra vez que encarcelaron a uno de sus miembros porque lo más conveniente hubiera sido de que Anchan dejara pasar unas 6 o 12 horas que el comunicado se hiciera viral y ahí ellos lo desmienden pero ni siquiera dejaron eso bueno, muchas gracias suscríbanse, compartan y hasta la próxima